Bienvenidos chicos a otro vídeo de posibles fichajes y de toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos con una noticia, la cual es la de Cesc Fábregas. Como sabéis, Cesc Fábregas es uno de los jugadores del Chelsea que se queda totalmente gratis a final de temporada y bueno, básicamente Cesc ha dicho que muy posiblemente se aleje finalmente de Inglaterra, que su futuro ya no esté en Inglaterra y ese equipo podría ser el Milan. Es uno de los equipos que se está pujando bastante por Cesc Fábregas y bueno, si finalmente Cesc se marcha dirección a Italia, aquí en el canal os informaremos de todo. En Francia tenemos la noticia de Marco Berratti, el cual ha hablado de todo este tema de Thomas Tuchel y muchas otras cosas y bueno, ha dejado muy claro que está muy contento sobre la llegada de Thomas Tuchel porque es el entrenador que les hacía falta para hacer algo grande en Europa. Y bueno, básicamente le preguntaron también a Berratti que qué pasa finalmente, si se quiere marchar, si no, qué va a pasar. Bueno, pues Marco Berratti lo ha dejado totalmente claro, ha dicho que se quiere quedar en el PSG y la verdad que bueno, seguiremos viendo qué pasará chicos aquí en el canal. Pero ya os digo que Marco Berratti ha confirmado que se queda en el PSG. Y como sabéis, el PSG podría chicos hacer una posible oferta por exactamente Pogba. El cual pues bueno, ya recordar el precio de que su sueldo a día de hoy son 24 millones de euros más los 223 que costaría ficharlo a día de hoy. La verdad que bueno, si el PSG está dispuesto a gastarse ese dineral, seguramente es porque primero de todo se desprenda de uno de sus cracks de arriba, Mbappé o Neymar. ¿Cuál de los dos? Pronto lo veremos aquí en el canal. Pero ya os digo que el PSG está esperando y además Pogba ha confirmado que está castigado y que no puede hablar con los medios. Ya sabéis que bueno, tiene mal rollo con Mourinho y si seguramente se para hablar, rajará bastante de él y eso al técnico portugués no le gustará para nada. Así que ya os digo, le ha vetado poder hablar con la prensa. Y para acabar este vídeo nos vamos con la noticia de Zlatan Ibrahimovic, el gigante sueco, el cual está ahora mismo en Los Ángeles Galaxy, ya sabéis, en la MLS, la liga norteamericana. Pues a sus 37 años de edad parece que le habría llegado una oferta desde Italia, exactamente el Milan. En su día ya lo tuvieron y chicos, le ha llegado dicha oferta. Aparte, imaginaros una dupla, el Pipita Higuaín y Zlatan, la verdad que asustaría ni que sea un poquito más. Ya sabemos que Higuaín es un killer, pero que falla muchísimo, pues imaginaros con la higrada de Zlatan en el equipo. Podría ser brutal. Pues básicamente es lo que se está planteando en Milan, que sería hacerse con sus servicios y ficharlo. Si es así, y todo esto sucede aquí en el canal, os informaremos de todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!